El futuro financiero de los mexicanos es endeble. El 54% de la población de 15 a 29 años de edad no tiene ningún registro de su manejo financiero. También más de la mitad de estos jóvenes se gasta el total de sus ingresos y otro 9% se endeuda para cubrir sus gastos. De este sector que no ahorra, el 57% no trabaja. Estos son parte de los resultados del Estudio Nacional 2014, Cultura Financiera de los Jóvenes en México, que realizó Banamex y la Universidad Nacional Autónoma de México, explica Verónica Porte, directora operativa de Educación Financiera de la institución bancaria. No vemos todavía incorporado el hábito del ahorro en sus vidas de manera permanente y sistemática. Creemos definitivamente que es importante redoblar esfuerzos para desarrollar habilidades, actitudes de consumo responsable y ahorro. Además, claro, de incorporar el tema al currículum formal, no solo de la educación básica, sino también de la educación media y superior. El 52% de los jóvenes mexicanos dice que ahorra con regularidad. El resto no tiene el hábito porque lo relaciona con la adultez financiera. Quienes sí guardan su dinero, lo hacen en su casa o en tandas. Pocos mencionan que depositan sus ahorros en cuentas de banco. Verónica Porte aclara que las nuevas generaciones tampoco tienen un adecuado manejo del crédito. El estudio muestra, a su vez, el escaso del conocimiento sobre el funcionamiento de productos de ahorro, de inversión, de seguros, de crédito. Son pocos los jóvenes que utilizan el crédito, solo vemos un 11%, porque lo asocian a riesgo y a desconfianza. Se observa que la mayoría de quienes lo utilizan también lo destinen al consumo, más que para la generación de un patrimonio. Vemos que se interesan por adquirir una casa, sin embargo, vemos que no enfocan el crédito para la adquisición de un crédito hipotecario, por ejemplo, solamente hay un 2%. La reflexión de este estudio, que fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es que se requiere acercar los conceptos de economía y finanzas a la vida cotidiana de la población, para que las decisiones personales no repercutan en la economía nacional. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Georgina Garces Solís.